Beautiful, my beauty all Tú eres belleza, tú eres una reina De pie a cabeza, tú estás fenomenal Dale morena y no seas tímida, no My beauty all, hey, hey, beauty all Hay contra estilo y tu forma de bailar Larga cabellera, grande escadera Me gusta como tú lo mueves siempre en el dancehall Aquella noche que yo te vi Caminando con ese feeling Iba derrochando brillo y mucho swing Tú me enamoraste con tan solo sonreír Yo me acerqué, tú dijiste que sí Preguntaba tú mi nombre, yo no respondí Me tomaste de la mano, dice vamos pa'l party Vamos a pasarla, tú y yo chillin Te confieso, estaba hipnotizado De tu belleza, yo estaba impactado Es que no me antoja, jamás había mirado Tanta hermosura que el creador había juntado Así que guiale y vamos a disfrutar Tengo un par de copas, buena ganja Deja sentir guiale el feeling rastaman Allí esta noche no te arrepentirás Beautiful, my beauty all Tú eres belleza, tú eres una reina De pie a cabeza, tú estás fenomenal Dale morena y no seas tímida No, my beauty all, hey, hey, beauty all Hay contra estilo y tu forma de bailar Larga cabellera, grande cadera Me gusta como tú lo mueves siempre en el dancehall Vamos a bailar, guial, vamos a bailar Ay, que esta noche yo te voy a enamorar Y te voy a llevar al universo y las estrellas Vas a saber lo que realmente amaré Vamos a bailar, guial, vamos a bailar Ay, que esta noche yo te voy a enamorar Y te voy a llevar al universo y las estrellas Vas a saber lo que realmente amaré Guial, guial, acércate un poco más Abrósame reina y vamos pa' la oscuridad Vamos a probarnos en la intimidad Que yo a ti te gusto y tú a mí me gustas, guial Tú eres fuego, tú eres fuego Tú te me acercas y siento que me quemo Guial, tú eres fuego, tú eres fuego Yo te me acerco y siento que me quemo Beauty all, my beauty all Tú eres belleza, tú eres una reina De pie a cabeza, tú estás fenomenal Dale morena y no seas tímida, no My beauty all, ey, ey, beauty all Hay con tu estilo y tu forma de bailar Larga cabellera, grande cadera Me gusta como tú lo mueves siempre en el danzal My beauty all, ey, ey, beauty all, well Yeah, ey, ey, my beauty all, ey De pie a cabeza, tú estás fenomenal Dale morena y no seas tímida, no My beauty all, ey, ey, beauty all, well Yeah, ey, ey, my beauty all, ey Hay con tu estilo y tu forma de bailar Me gusta como tú lo mueves siempre en el danzal Vamos a bailar, girl, vamos a bailar Ay, que esta noche yo te voy a enamorar, ey Vamos a bailar, girl, vamos a bailar Que yo a ti te gusto y tú a mí me gustas, girl Vamos a bailar, ey, vamos a bailar My beauty all, ey, my beauty all, well My beauty all, ey, ey, my beauty all, well My beauty all, ey, 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 ey Gracias.